continuamos continuamos con un nuevo vídeo acá en soy chapín aquí miren la alegría de jesse así contando jesse que es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a probar cómo están las garnachas se miran riquísimas si miren amigo estas son las famosas garnachas acá en guatemala y nosotros muy pronto las vamos a hacer verdad aquí también está sandra muy alegre está contenta claro que sí y también acá tenemos a danielita que ella nos va a seguir acompañando acá en todos los vídeos solo los son totalmente diferente ayer y es igual vos daniela daniela contanos de qué están hechos bueno estas tortillas chiquitas de maíz y están doradas y aquí abajito tiene repollo bien picadito con cilantro y carne bueno hoy mi tía le agregó este cómo se llama este lejote a la carnita se la revolvió y le echó un poquito de salsita y quesito nada más es bien es bien rápido para hacerlo ajá y yo me dije bueno una buena mexicana una buena mexicana saluda a mis amigos mexicanos y mis amigas mexicanas y eso aquí estamos en peligro de extinción mucha porque miren amigos acá están cayendo muchos mangos este acaba de caer y si nos cae en la cabeza pues posiblemente soy chapín tendrá un integrante menos bien bonitos los colores ya que te vio el rosadillo si no y vieras que a veces que se dan así los grandes mangos mira ya yo antes cuando vivía aquí me venía a recoger así entonces aquí era de plata a la casa y venía a recoger unos grandes mangos así y me los comía este palo es de leche pero tiene un nombre el mango pero también rico de verdad y este palo que sale de de mango de papaya si hombre pero no miren a la no miren a la que se quiere ser mexicana pues muchas a quienes les gustaría ir a méxico a mi a todo va me gusta como hablan los mexicanos son bien diferentes y como gustan sus sombreros sus botas y verdad que son así bien vivosuditos y como hablan los mexicanos si andale wey andale sale sale que chévere que yo se me olvido que te iba a decir ah de los mangos fíjate que los mangos a mí me gustan pero nunca ustedes así como cuando los meten a la refri están heladitos que ricos de saborcito que agarran verdad estos mangos en la refri yo cuando tenía ganas de un mango maduro así algo heladito pedía a favor que me lo metieran en una refri y me lo comía que rico yo hasta este año probé un mango así de entre esos este mas calientito si la yesi esta muy calladita porque obviamente esta disfrutando su comida yo estoy callada porque pica chile papá habla como salvadoreña yesi no puedo hablar así como ella nosotros comemos bastante chile porque nosotros somos mexicanos mira pues nació en el salvador porque ya fuimos a visitar ni siquiera la frontera de méxico si ya fuimos imagínate pisamos tierra mexicana y habla como mexicana estoy orgullosa que me vendía a todos los mexicanos oiga mucha como se llama a mí como a mí como me han hecho la invitación para que fuéramos todos a la ciudad de méxico pero no logramos llevar tengo a dos amigos allá en especial a jorge flores a bernardino también que se me olvidó el nombre este es de méxico de la ciudad de méxico y dice que queremos que nosotros vayamos al df que opinan ustedes que quieren ir al df claro nos vamos en moto vamos chá como la aventura que tuvimos a huetenango y cruzamos a méxico si tuviéramos bicicleta o tuviéramos motos si pero bueno nosotros somos locos nosotros somos locos de corazón papá Dani te animarías a ir con nosotros si claro si solo hay que conseguir otra moto más mucha y vámonos para allá yo quisiera conocer todos los países todos los países son doscientos y algo de países hay un suscriptor que tenga ese dato cuantos países allá en el mundo que dices nosotros queríamos pasar hasta allá hasta méxico si llegamos a méxico pues solo andan a chiapas 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 hasta ahí llegamos nomás y dijo la inmigración ustedes no pueden entrar más allá pero no llegamos pero no llegamos pero no llegamos pero no llegamos hasta chiapas chiapas no llegamos bien es pertenece a chiapas pero nosotros entramos a la frontera del caldo mira pues yesi sabes por qué pertenece a chiapas es como que aquí nosotros estamos en escuintla podemos decir que estamos en escuintla tal vez por eso no estamos en la central pero pertenece es el municipio verdad si osea estamos en el departamento en el departamento de escuintla hasta allá pero yo puedo decir donde vivís yo digo yo vivo en escuintla porque estoy en una tierra que pertenece a escuintla pero méxico es bonito tiene lugares muy bonitos si total de que nos vamos para méxico nos vamos un día nos vamos allá yo nunca he llegado ni a las orillas de méxico no nosotros visitamos las orillas de méxico es muy bonito verdad mira pues solo hay que conseguir otra moto y que conduzca yesi o sandra entonces ya yo conduzco una vez una vez vos vas a conducir yo te ayudo ajá mira pues nos van a ir turneando y que se vaya una moto o solo ellos también pueden manejar no yo considero que la que tiene más por el tamaño sería sandra porque la que está un poquito más alta que las tres igual vos danis o menor de edad no puedes manejar la danis lo que es prohibido me lo tengo para que pase pero licencia no ajá mira pues mira pues mira pues sandra solo hay que conseguir otra moto entonces ya voy a manejar ya te vas a la danis y la beatriz que se vea con carlitos y yo me llevo toda la ropa de ustedes ajá ajá amarramos unas seis mochilas en mi moto nos vamos así bien desahogados y ustedes se van sin cargar ajá y nos vamos para méxico pues hombre ay ay espero que sean a vacaciones si ah si tiene que en octubre va algo así si a finales de octubre termina de estudiar daniela pues ya nos vamos para allá lo que pasa es que yo este no es por nada va pero ponganle que yo este aquí cuando estaba aquí en la aldea yo no me ponía las pilas en estudiar ni nada de eso va mira mi último mi último año que yo salí a banderar y de primer lugar fue en cuarto primaria entonces después de ahí este no ya no me ponía las pilas ni nada de eso va vos y el año pasado dejé de estudiar y ahorita volví a retomar todo y entonces este año yo quiero este hacer la lucha y de salir a banderar aunque sea en el segundo lugar va vos si no se puede pero al menos lo intenté y no quiero faltar mucho porque en el segundo bimestre el profe dijo que la que se llevaba al segundo lugar de los mejores puntos era yo y vieras que se siente una gran satisfacción porque como te sentiste feliz porque mira sinceramente vieron ganas hasta hasta de llorar de felicidad porque dije yo en mi mente mis desvelados no fueron a vano dijo porque mira que me doy unas grandes desveladas porque bueno por parte de la mente me la culpa porque dejo mis tareas para la última hora pero a la una en la mañana a veces termino de hacer mis tareas me duermo una hora y me vuelvo a levantarme del baño y me voy para el espacio si pero primero dios a ver que resultado tengo para septiembre si imagínate yo estuve no es por presumir mamucha yo estuve en el cuadro de honor casi en primero y segundo desde primer grado hasta sexto tercero de del ciclo básico ningún grado ningún grado estuve banderao ya cuando ya estudié carrera si los tres años dos veces primer lugar y una vez segundo lugar el detalle para estudiar es de que no penses en los puntos yo solo lo hacía por aprender yo sé bastante mucha yo sé bastante pero yo no lo hacía yo no lo hacía para 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 los puntos y todo eso simplemente solo por por la educación o sea como se dice mucha por el aprendizaje va entonces yo sabía más y los puntos llegaban de a solitos bueno yo si lo hago bueno al menos este en matemática yo por dos puntos acá conocía en mi tarjeta ahorita va porque antes yo decía puchica me cae mal las matemáticas pero porque no entendía y sinceramente si uno le agarra el rollo es fácil se podría decir va o no tan fácil pero si ahí va más o menos porque a mí lo que no me gustaba era el inglés porque no podía pronunciar ni una palabra y la escritura es bien fea de verdad sabe lo único que me quedó en inglés fueron los días de la semana los meses del año decime el día de la semana y no podía porque yo estaba soñada con ir a la escuela y mi mamá me decía que no fuera porque no tenía dinero para mochila y de que no y entonces mi mamá me dijo de que ella quería que estudiara pero no tenía aquí solo estudié primero segundo y tercero y ahí me quedé y era buena para estudiar era buena para estudiar y me salí entonces yo también fui uno de los siempre los buenos muchas pero como les digo nunca lo hagan para si algún estudiante está viendo ese video nunca lo hagan por los puntos simplemente háganlo por aprender y ya verán que los puntos llegan de a solito hasta en vida y le van a tener wow te admiro vos dirán si o no yesi yo no sé mi papá no me dio estudio a mí yo solita me pagaba mi estudio ah si? si yo me iba a vender frescos de quechales a una caseta en ahumera en un mercado y ahí me pagaban 300 quechales al mes ganaba 10 quechales de año y ahí pagaba mi estudio y compraba mis cuadernos y ahí pagaba mi estudio y compraba mis cuadernos yo como estaba chiquita cuando estaba como 9 años tenía cuando ya no seguí estudiando yo de cuando empecé a 15 años mi papá me compró ah no no me compró una mochila sino que la mochila la dije me llevaba una mochita que ya la había dejado y yo me la llevaba y como se llama después cuando cumplí como 9 años o algo así yo le ayudaba a mi tía a hacer topoidos y todo me daba sin conversar y como después cuando yo me iba corriendo cuando me metía a la hora de recreo y entonces ella me daba mi refacción y los hijos que chales me quedaban pagos y no me cobraba mi comida mira pues la Dani yo me alegro que estudien por fin la Dani es una niña bata ya tiene que seguir estudiando ahora ya soy una mujer ya tengo dos hijos ya no me preocupo por estudiar ya no es una niña ahora es una adolescente ya tiene va a cumplir 16 años niña es de los 15 para abajo ya va a tener novio ya es una ya de 15 años para arriba ya son unos adolescentes de ahí llegamos a ser adultos adultos yo voy a avisar Rosa de Guadalupe y como saben que niñas de 15 y 16 años ya tienen novio en la Rosa de Guadalupe va a decir en la realidad también oye mi papá te lo dicen y yo lo que te estoy diciendo que lo que ellas dicen dicen en la Rosa de Guadalupe papi pero yo ya soy una mujer no le dicen papá tú eres una niña y ellas dicen que son mujeres ya que son grandes va que si entonces le dicen no tú eres una niña le dicen solo puedes tener novio pero yo me quiero casar no le dicen yo ya estoy grande dicen ellas ya tienen 15 años muchas y aquí en la realidad también hay chicas de 13 de 12 yo no he visto no yo vi una niña de 13 años embarazada muchas a 24 y yo he visto muchas ella por la casa va que la patojita que la hija de doña Rosa la hermana de la Chavis adelantiste a la casa las patojas siguen en adelante no 12 años acaba de cumplir la patoja ella estaba parida si niña acaba de cumplir 12 y a ella un patojo le fue que llamar al hospital porque no la quería andar a ella era es que es prohibido si yo me enamoré mucha muy tierna mira la yesi y con tu enamoramiento lo vas a contar en el siguiente video porque ahorita ya no hay tiempo y nos vemos en un próximo nos vemos chicas adiós chau chau